La figura de Iñaki Urdangarín ha estado en la portada de los medios recientemente por un supuesto rumor que ha crecido durante los días recientes, y es que de llegar a ser cierto se estaría abandonado uno de sus principales privilegios desde que ingresó a la cárcel. El marido de la infanta Cristina podría haber suspendido sus labores voluntarias en el hogar Don Orión, o eso es lo que se llegó a creer ya que no se tenían nuevas noticias sobre él desde hace unos días. Sin embargo, Amomama publicó hace unas horas todo lo contrario ya que a pesar de la instauración de un nuevo estado de alarma con toque de queda nocturno incluido, el cuñado del rey Felipe sigue adelante con sus. Este voluntariado le representa varias salidas fijas de forma semanal de la prisión de Brieva, desde donde está cumpliendo su condena de seis años tras las rejas de la cual lleva los primeros dos. La prensa ha estado muy atenta a él y en cada momento en que se baja del vehículo que lo transporta, ahí están las cámaras para enfocarlo mientras que el exjugador de balonmano no responde a ninguna pregunta. Hasta nuevo aviso su situación no tiene ningún tipo de indicio que cambie al menos a corto plazo, pues la última vez que suspendió esta labor fue cuando se detectó un brote de casos de COVID-19 en el hogar Don Orión. Por ese motivo Iñaki Urdangarín tuvo que resguardarse en la prisión por varios días en aislamiento, hasta que finalmente se comprobó que no había motivos para preocuparse siempre y cuando mantuviera las medidas preventivas. Vanitatis informó en el pasado mes de octubre que el matrimonio había elegido Barcelona como su nuevo destino en su última salida. ¡Suscríbete al canal!